No mames, esto esta igual que la vez pasada. Se levanten. Si? A mi no. No, no puede haber sido. Tres, te voy a ver. Pero te tocó hoy otra vez. Y yo y Dani. Te tocó hoy otra vez. No, no mames. Y tú te sacaste ahí, tú te van a decir, ay esto es un problema porque esto es un problema. Oye, ¿funciona de la misma manera que la pasada? Aquí nos van a ir apreciando las paletas, a veces se van desplazándose abajo. Y lo verás. Exacto. Están cayendo muchísimas, entonces, si nos podemos ir dando un poco de velocidad a las paletas de las costas. Tenemos media hora y cuarenta minutos. Evidentemente. ¿Cómo están? Qué bonito. Bien, eso. ¿Cómo están chavas? Muy bien, Dani. ¿Cómo estás en todo este? No, pues ya no se habían dicho mal. Hola. ¿Por qué no le vas? A ver, a ver, bienvenidos al chat, bienvenidos al chat. A ver, ahí está. La primera viene de Pertitán. Sí, bueno, en serio, gracias a... Gracias a mis notas. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por venirnos aquí el día de hoy, a todas las vías que están conectadas. La noticia de hoy. Comenzamos. No, la noticia de hoy, Dani. Está en el disco. Ya está en todos lados, el disco. Hoy en físico y en digital. No, en digital. No, no, está pendiente en digital. Perdón, pero ya está en físico. Ya está en físico en todas las tiendas, en todos los lugares de la República. Bueno, ahora sí, la primera pregunta es Pertitán. Bueno, ahora sí, Pepita Pérez. Bueno, nada más nos está felicitando. Muchas gracias, Pepita. Por eso. Este, Krishna Vendieta de Nueva York. ¡Ajá, güey! ¡New York, New York! Héctor, te quiero comer a besos. Vamos el 3 de noviembre. ¡Ahora que vaya a Monterrey! Sí, sí que van a ir. Todo periódico. Toda la gente de Estados Unidos se queda mucho más cerca de Cuarta de los Unidos. Ellas son bien baratísimas. Y en el tiempo. Si nos están viendo en North Carolina, oceano, o Chicago, vayan al paso. ¡Muys Consi! A ver el silencio cuando vamos a Nuevo Laredo, todavía no sabemos. Pero, no, pero está relativamente cerca ahí el paso. Pero ya está recalado. Es el 3, ¿no? Muy bien. Después, mañana los esperamos a Monterrey, a Nasirga. Aquelita, ahí vamos a estar mañana en Monterrey. Después vamos a estar en León, el sábado, en León. El domingo, el sábado. El lío, el sábado. No, el sábado estamos aquí. Pero así es domingo. Sí, pues, en León. Y parece que se va a estar aquí en Guadalajara. El sábado es mejor que se va a estar aquí en Guadalajara. A ver, Erika Montes pregunta, ¿cuál es la canción favorita de Garanto de Reacción de la Laredo? ¡Ándele! A ver, ¿cuál es más? Para mí, no. Para mí de las nuevas también sería no. ¿En qué puedes? ¿En qué puedes? Se la pelan, no es cierto. Es no, y he dicho. A ver. Dice Silvia, Silvia. Defínanse cada uno con una palabra y luego definan a sus fans. Primero a sus fans. No, espérate, empieza ahí. Perseverante las fans. Las fans perseverantes. Y yo, sincero. Apasionadas y sabrosos. Y yo, pero una palabra. Todo, todo, todo. Yo, disciplinado. ¡Ah, ah, ah! El de la puntual. Más que tú, güey. El puntual. Ya tengo que tomar buenos vamos. ¿Cuál es la derivada más? Este, yo soy... ¿Cuál es más que listo? Positivo. Positivo yo y las fans... Este, venga, venga. Las fans rockeadoras. Y yo... ¿Y tú? ¿Vas a acabar? Y yo ya lo que sea. No, más que liar, no, más que liar. Este, Angel y Vera son geniales. Cantan precioso. Me gustaría que venieran a Ecuador. Ya fuimos a Ecuador. Ya fuimos por ahí. Otra vez. Queremos ir otra vez. Este, Solibarra, I like. Reacción en cadena. Está súper padre. Bueno, gracias. Marta viejitos. ¿Qué pasó? Es de México. ¿A dónde puede encontrar las fechas para sus presentaciones? ¿Tiene concentrado? ¿A su hora? Sí, tiene concentrado. No sabemos cuándo, pero... Después sí la puedo. Pero en la página de internet. Oye, ahorita que preguntaron cuál era nuestra canción favorita a eso. ¿Por qué no tenía el marrón ahí? Sí. ¿Cuál era más buena? ¿Ustedes díganos cuál nos gusta más? ¿No? 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 A ver, Elias, esta es para ti. Zaira te pregunta. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida? Eh, fue la vez cuando... Ah, a ver, Julio. No, no, no. Estábamos atrapados escalando en una montaña. Tuvimos que decidir a quién nos comíamos. No, no. Esa sería una decisión difícil. No sé. No, no. Gracias a eso yo tengo una pata de palo. Sí. Nos comimos a Rodrigo. No sé, no sé. Estaría muy difícil. Me tendría que poner a pensar muchas horas que no tenemos tiempo. ¿Cuál ha sido la decisión difícil? Pero yo creo que en la vida todos tienen que tomar la decisión. María Celia, si ya no dices nada, en lo que lo piensen los demás nos estamos ya lavando. Que no lees esa de... Jesús Sánchez, porque... ¿De Roma, de verdad? A ver... María Gabor... Gaybor Mendoza. De Roma, Italia. Ay, escribo desde Roma, Italia. Nos gustaría ver esa química que hay entre ustedes. Es hermoso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dure tanto? Me encantan las canciones de este nuevo disco, aunque no lo he podido comprar. Espero cuando retorne a mi país que lo pueda hacer. ¡Fachita! Ya, ya se cae. Perdón, perdón. Nos vemos mañana. Este... Comprar, perdón. ¿Cuál es el Facebook? También tenemos Facebook y tenemos Twitter. ¿Qué son? Arroba Grupo Mercurio, Twitter y www.hgmail.com Y nuestro Facebook es Grupo Mercurio. Jesús Sánchez, ¿cuándo vienen a Colombia? Hay planes, pero todavía no lo estaremos publicando. Sí. Es... Es... En realidad... ¿Qué se siente ser la inspiración de muchos artistas ahora? ¿Qué se siente? La verdad... Bueno, desde que me habló de Enrique Iglesias y me han inspirado en mí para llevar su carrera y Pete Putin me habló de Enrique Iglesias y dije, ¡Púntense, hagamos una rola juntos y ya no pasa nada! ¿Y funcionó? Funcionó. Sale y lo haga para un mejor. Es de la provincia. Oye, este... No, la verdad es que... Muy agradecidos con toda la gente y qué bueno que podamos sembrar esa semillita por el gusto, ¿no? Nosotros la hacemos con un placer. Y no nomás la semilla de los hijos, ¿no? No, no, esa es la... Pero la realidad es que amen lo que hacen, disfrútenlo al máximo y yo creo que eso es poder ser una inspiración para todos ustedes. Ah, yo quiero elerte esta, Daniel. Por cierto, Daniel Berlo Cabrera, ¿serías mi novio? Quizás conmigo. Dice Adriana Vásquez. No creo que mi socia se moleste tanto con mi... ¿Por favor? Pues, 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 sí, iguales. ¡Manda más la foto! ¡Manda más la foto! Bueno, manda, manda foto y ya. Derevice HGPG a esta montaña. Hola, mis hombres. No hay palabras que puedan expresar todo lo maravilloso que ustedes pueden crear. Y solo mil gracias por este hermoso sueño. Y una sugerencia. Ojalá pasaran en lanzar... ¿Lanzaran? Pensaran. Así que no veo bien. ¡Cambio! Un disco en vivo. Eso estaría genial. Tengamos shows con mucho gusto. ¿La que vamos de lanzar este disco? ¿Por qué no compras este disco? Uno por uno. ¡Y nuevo el otro! Este, Milena, hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Besos! ¡Besos! Este, Ari. Poncho, mándame un besote, por favor. Ari del Río. Ari del Río. ¡Más de eso es reina! Ari, manden un saludo a España. ¡Saludos a España! Ya sabía, no tenías ni qué decirlo. A toda la gente que nos sigue en España. ¡Mari José! ¡Mari José! ¡Ya te queremos! ¡Mari José! A toda la gente en España. ¡Mari José! Los estoy viendo desde Houston. Ay, mira, espero que algún día los tengamos por acá. Ya lo tienes cada semana de hecho. Cada diario estoy. Este, Mariana Gutiérrez Mireles. Hola, mis amores. Mi pregunta es, ¿cuándo vienen a la auditoria nacional? Pues los tuviste tú la foto. Sí, en un concerto de Loreal Trevi. Pues, cuando vamos, sí, vamos a seguir. ¿Cuándo lo hacemos? Dios quiere ir a la prueba de la próxima. Estamos por ahí. A ver, nos salve. Pamela SH. Gracias por ayudar a cerrarle la boca a mis amigos que decían que venían con sobrepeso y sin cabello. Poncho, estás más bello que nunca. Es que nada más viste a mí. Por eso traigo rojo. Seguramente nada más besa Poncho siempre. Cuando viene una brisada, siempre los he soñado. Son lo máximo para mí. Manden un beso. Saludos. Les empiezo. Saludos a otros. Saludos y besos. ¿Qué es lo que más nos gustó de Ecuador? Elías, contesta eso porque va hacia Elías. Jamel Pález. Las apercolladas. Y las ecuatorianas me entenderán perfectamente. Apercollar, apercollar es como apacachal. Son muy apercolladoras. No vayas a decir como a mí que se me ocurrió que decían que son unos chavos muy frescos. Edgar es un operativo ahí en Ecuador. Gracias a la policía de Ecuador que nos apoyó para realizar eso. Gracias. Dianita, saludos chicos. Mi pregunta es, ¿tienen pensado sacar un individuo con las presentaciones? ¿Ustedes tienen pensado? Uno en portugués. Juan Alberto MX. ¿Qué tan fácil o difícil ha sido entrar a los medios para crear promoción? ¿Cómo los han recibido los medios aquí en Morelia? Contamos con ustedes aquí. Contamos con ustedes aquí, ¿verdad? De hecho, ayer estuvimos haciendo promoción ahí en unos programas de hecho como de Morelia. Y muy chido, ¿eh? Este chavo, este... ¿Layo? ¿Layo? Sí, Layo. Sí, Layo. Sí, muy, muy chido. De hecho, les mandamos a todos los vatos locos. Morelia, los vatos locos. A ver, ven. Un video de Morelia. Soy seguidor desde 1981. No sé de qué. De menudo. De menudo. De menudo. Y todas sus canciones. Les deseo mucha suerte con el reencuentro y su primera nueva promoción. Saludos desde... Saludos, saludos. Desde 89. Nosotros le pasamos el recado a Alan. De Héctor, ¿qué se siente ser un hombre tan deseado por muchas mujeres? Yo me dejo, mi amor. Te mando un besote. No olvidemos mandar besos a España nuevamente. María José. María José. Ya salte de ahí. Ya, por favor. Ya salte de ahí. María José. María José. María José. María José. Mi angelito hermoso Héctor, no olvides que te amo. Excelente. El CD Reacción en Cadena Murillo. Te gracias por eso. Gracias por eso. Sergio. Sergio. También un abrazo. También un abrazo. Emma Bautista. Yo ya me he dado un beso, ¿verdad? Le decía SG. SG. Mame un beso, SG. Emma Bautista desde la UNAM. Buena suerte en esta aventura. Todos sus fans estamos con ustedes. Jessica Selim. ¿Qué sienten que en muchas tiendas se agotó el disco antes del lanzamiento? Yo creo que no lo han llevado más. No ha llegado. No ha llegado. No, no, no. Ha sido muy bien. Muchas gracias. Hoy fue la presentación oficial, bueno, la serie oficial a todos lados, pero lo sacaron a partir del tiempo, los jueves pasado, porque había mucha demanda y luego no se les empezaron a acabar. Eso estaba súper chido, la verdad. Nos ha ido muy bien. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Sigan comprando para, por ejemplo, las personas, las chavas que estaban afuera hoy de radio, creo que habían comparado 30, compran otros 30 cada uno. Muchas gracias. Lo están agradeciendo lo que se sabe, Uri. Este, Yari Escobar, me encanta la reacción de Caraca, los espero en Veracruz. ¿Cómo los digo? Besos, sector. Besos. A Veracruz vamos la... ¿Cuándo vamos? ¿Semana? No. No, en noviembre. No, en noviembre. No, en noviembre. En noviembre vamos a estar por allá. Este, hola, Sara Álvarez. Hola, ¿cómo están? Gracias por ser, estar por esa parte de mi adolescencia. Quisiera saber si Mercurio tiene pensado ver un concierto en El Salvador y cuándo sale a la venta su CD en el país. Este, pues, según yo, Centroamérica también estaba dentro de DIL ahí, pero no sabe. Si no digital, la neta, si no. Debe estar en estos días y ya que no salió hoy, yo concierto salen a la semana que viene. Los martes, normalmente, cuando saben, las nuevas, este, canciones en ahí, entonces los puedes comprar, checa todos los martes ahí, seguramente será la semana que viene. Ana, Farfán, ¿cuándo van a estar en concierto aquí en el Distrito Federal? Ya los quiero ver. Ah, pues, ya hay uno. El 11. El 11 del 11 del 11. A las 11 de la noche de la noche de El Reina, es un lugar que está ahí en San Jerónimo, cuando le críes. Ahí, ya. Pero pónganse, pónganse las pilas porque, neta, ahí hay pocos. Ahí vamos a abrir, es un lugar chico, lo quisimos hacer muy chico para la gente que está aquí en el DF para abrir la gira. Y, entonces, este, no hay muchos boletos y ahí vamos a ver la gira. Después, este, cuente dónde van a estar, ya estamos platicando. ¿Cómo decidieron que Rocco cantara Chica Chiqui Dania, una maradísima, que se quedaron genial, a su cenita bonita? Este, pues, pues, como, pues, fue así, todos queríamos tener participación dentro del disco, cambiar un poco la didáctica pasada y, este, y con mucha preparación. La verdad es que yo creo que estamos muy, muy contentos con el resultado. La dinámica, güey. La dinámica, power balance. La dinámica. Power balance. Es que Danie vive en Estados Unidos, hay que aclarar eso. A ver, ya sé, yo pregunto y ustedes contestan, ¿verdad? Ana Rojas, ¿qué cuenta? No, 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 no. Este, Marisol Méndez, ¿con qué canción de Reacción de Cadena se identifica cada uno? Ya, aquí en México. Ya. No, se identifica. Yo me identifico con la de amiga. Cuando me la canta Héctor. ¡Bueso! Con la de niña. Con la de niña me identifico mucho. Mariana, Leon, hola, guapísimos. ¿Cómo se sienten de estar otra vez en promoción? Dándole desde temprano y sin estar acostumbrados. Besos, chaparrito, hermoso, Europos. Besos, corazón, hermoso. ¿Se están mandando besos al chaparrito? ¿Qué sigue? Elena Prieto. Hola chicos. ¿Cuál de los dos chaparritos más bien? Os llego desde el principio. Hola chicos. Os llego desde el principio. Para mí ha sido fantástico saber que volvíais. Volvíais. Volvíais, Marejosé. Nuestro primer sencillo, así te desea. Me gusta mucho la nueva versión de Explota el Corazón. Es aún mejor que la original. Están guapísimos desde hace unos años. Besos es de Ponferrán. A ver, a ver. Poncho, ¿te consideras sexy? Porque estás muy hot. Muy hot, muy hot, muy hot. Sí, se prende así como un cerito. Muy hot. Gracias, me contesta. ¿Te consideras sexy? ¿Se echó al tío? ¿No? Ay, no, se ama. Las regalas se bañan y se ve en el espejo. Te quiero a ti, chiquito. Así los noches. Érica Montes Cortés. Soy feliz porque espero ahora sí ver concreto el videochat. Pregunta para ellos. ¿Cuál es la canción favorita de cada uno? Ya la tenemos. Si se pudiera, Héctor me manda un besote. Un besote. Un besote. Sí, ya salió también. Supervisión de... Cali Rodríguez. Chicos los adoro. Mi pregunta es por qué escogieron esas canciones. Me encantaron. ¿Y cuándo lo tendremos en concierto en el auditorio? O algo así. Bueno. ¿Concierto? Del Reina, el 11-11-11. Y este... ¿La auditorio no es algo alcohólico? Pues realmente tenemos... Dicimos medio un estudio aparte de las fans. Y teníamos como 25, 26 canciones que fueron exitos a la media. Fueron sencillos que salen en el radio y todo. Y decidimos pues poner... De hecho, iban a ser al principio 7. 7 y luego ya decidimos que no se pudiera quedar una más fuera. Y las decidimos por lo que habíamos vivido con ellas. Por lo que se le hicieron un poco más fuertes. Este... Y las que también... El feedback de las fans que nos dijeron cuáles son sus propias. ¿Cuándo Georgina Rendón? Dirigen. Ay, no te creas. ¿Cuándo se lo tienes para empezar? A ver. Todas dicen lo mismo. ¿Cuándo podremos verlos en concierto en Guadalajara? ¿Cuándo? ¿Cuándo es en Guadalajara? ¿De qué pastoral estamos hablando? ¿De qué pastorela? ¿Cuándo estamos en Guadalajara? Venga, agilidad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Espierta! ¡Espierta, Pachi! No se lo tienes, le quitas. Ahorita les confirmamos. Este... Sí, ahorita vamos a decir... Un beso a Estela de España. María José, otra vez. Sí, tío. Oye, ¿hay gente de España? Sí, ella es Estela. Sí, se guía. En España. ¿Qué desvelados en España? Este, Berenice HG, Mis Hombre es Huevo, la canción. No, es mega increíble, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Con la acción encadena. Sí, que piensen las que ya compran listas a decirnos cuáles les gustan. Lidia García. Ya, ya los extrañaba mucho y esperamos con ansia su concierto de Paso, de Paso, de Texas. Una pregunta, ¿por qué en Juárez no han llegado el CD? Tienen que estar los... Vamos a ir igual, no, 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 que llegue el CD hasta el último mes, dice, hasta el último Bueno, seguramente por las distancias desde aquí, que es donde se empieza a distribuir, son más hasta el norte, ¿verdad? Y pues como sea, estás ahí en la vera frontera, pues digo que difícil. Pero sí te dijeron que a finales del mes puedes comprar y mientras lo puedes comprar al también. ¿Qué significa la pulsera con una cruz que tiene Danilo? María José, otra vez. María José, ¿verdad? Este, estas son las iniciales de mis hijos. Este... Bueno, pues me preguntaron... ¡Vale, qué notas! Este, cuando me llevaron a verlos a un gran acto de aquí en Tampico, tenía nueve años. ¿Qué haces el centro? ¡Cierra el centro! ¡No, por eso acabaste como acabaste! ¿Qué? Este, ¿tienen algo planeado para Hidalgo? Pues, pobre Hidalgo. Bueno, por verlos en vivo, besos. ¡Chuca! Pues sí, todos los fines de Samana tenemos programas varios Hidalgos. Desde luego tengo mi disco, en verdad sensacional, tuve que escucharlo, fue como regresar a mis 15 años. ¡Wow! Ponerlo a todo volumen, en verdad, es indescriptible, que el actor me diga perfecto, te amo. Poncho, mi enana, es su padre. Ah, tiene 11 años. Tiene una enana esclava. ¡Eso, corazón! De hecho, un saludo a tu enana. Poncho, gracias por no ser gay. Mi marido me decía, vas a verlo al rato. Que va a salir del closet y yo no. Pero ve cómo escribió gay. Sí, gracias por ser gay. ¿Gay o grey? Igual es gay. Que a lo mejor todavía no es... Todavía no hay nada seguro. ¿No hay nada seguro? ¿No hay nada seguro? ¿No hay nada seguro? Sí. Dicen que hasta los 41 no... Dale hasta los 50. Espérate, igual le ganas, mi hermano. Gabilú, GB. ¿Cómo le hago para conocerlos más de cerca? Es 15 de noviembre de Guadalajara, Pachi. 15 de noviembre de Guadalajara. Y 22 Veracruz. De hecho, igual puede ser con los discos que vamos a arreglar aquí. Porque vamos a bajar. ¡Ah, la promoción! Vamos a arreglar 5 discos. 5 discos los vamos a firmar personalmente aquí en TVN. Así que, de una buena manera. Vamos a hacer alguna dinámica que van a estar pendientes ustedes ahí por las redes sociales, ¿cierto? Sí, en TVN. Facebook y redes sociales. Ya quedamos. 5 discos por una portada. Sí. ¿No hemos quedado eso? Comprometidos. Comiso. Es más, 6 discos por una portada. 6 discos ya. 5 discos. Ahí checa nada más cómo va a estar la mecánica y van a estar filmados por nosotros. Eso. Este, Cancún. ¿Sí, Cancún vamos a estar? ¿Cuándo? No sé, pero sí. ¿Vamos a estar? No, ayer también. Ayer también tuvimos este. Sí, estuvimos ayer. Ayer estuvimos el programa de Cancún y bastante chido. ¿Que se dio hoy, de hecho? ¿Sí? Ah, sí. Ok, no fue grabado. Tenemos muchísimas preguntas. Pero bueno, vamos a seguir hablando del video. ¿Tranquilos? 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 No, tenemos muchísimas. Tranquilos. Tranquilos, vamos a hablar del video. No, primero que nada, el video. Tranquilos. El tranquilos. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Ok, esa es otra opción. A ver, que también yo quiero ver. Que ya veo el video. Que les platique. A ver, ¿qué les pareció? Platíquenos, ¿qué les pareció? Estamos esperando que nos digan cuál es su canción favorita del disco. Eso. Y cuál es, y qué opinión tienen del video. El video lo hicimos aquí en la Ciudad de México en un foro, este, de R5. Había comida. ¿Querés que sea de información relevante? Había comida, había bebida. Había gente. Llegamos como a las 8 de la mañana, unos porque otros se perdieron, llegaron un poco más tarde. Y empezamos a grabar cosas. Yo traía el coche de mi mamá porque ese día... Yo llegué con Rodrigo. Sí, llegamos juntos. A él lo recogimos afuera de Barraca el Muerto y Periférico. Llegó tarde el día, de hecho, también. Dani se enojó mucho. Dani se enojó. ¡Ve, te hace el video porque más tarde! De acuerdo. No, bueno, es que... Este, pensamos en hacer algo bastante sencillo. Como pueden ver, la gente que ya la vio, así es lo que no. Tenemos unas luces ahí, está muy chido. Tenemos ahí un par de muchachonas para jugar también atractivo para los hombres. Para los patos locos de coreanos. El que no la ha visto, pues, ¿quién sabe si se besan o no? Chequen a ver si se besan en el video a las muchachas. Pero la verdad está muy, muy antrero, está muy padre. Lo dirigió Jorge Abarca y Isis Arbati. A ver, aquí hay otra. Es Gina Palma. Hola chicos, oigan, mi canción favorita de reacción en cadena es El Tiempo a tu Cintura. Canten un cacho, ¿no? Es parte de... Ustedes, pero más verlos a ustedes cantan. Saludos a todos. ¿Les podemos cantar Explota? Explota, les podemos cantar. Explota, para que quiera. Ya no me pongo cómo va a dar tiempo. Ah, bueno, bueno. Esa. Venga. ¿Cómo va la de Explota? No sé, a ver, perecen, perecen, votación. La que quieran aquí. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Vuela, vuela! El Tiempo a tu Cintura va. ¿Lista? ¿Lista? Cintura el tiempo entre tus brazos, cuando cruza el valle de tu piel, alcanza la cima de tus labios sin correr. Algo así va, ¿no? Algo así va. No nos ha quedado las cosas. ¡Vete! ¡Me pásale el librito! ¡Pásale la letra, Lías, por favor! ¡Vamos cantándola de pescador! Y les voy a... ¡Vete! ¡Vete, salga de la canción! ¡Vete, porque a veces puede ser tantas canciones! ¡Vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Pero yo la voy a declamar! Y sentir el tiempo entre tus brazos. Chicos, esperándolos para el evento de mañana. Nos gustaría recibirlos. ¿A qué hora llegan? No le digan a nadie, llegamos como a las siete y media. A la mañana. Si no, o a las ocho. Siete y media. Pero si armen buen desmadre. Van en por nosotros, armen buen desmadre. Si no, a ti pa' que van esta. Sí, armen un buen rolajo. Yo avisé. La verdad es que me llevamos a las ocho. Bueno, nos vemos ahí en Montenegro. Mándame uno. Claudia Tejeda dice, te bien, me encantó el tiempo en tu cintura y no. Gracias, Claudia. Yo quiero una autografía. Mándame, participa. Participa en el concurso que vamos a tener. Sí, porque si no tenemos buenos concursantes, no nos van a dar la portada. Cali Rodríguez, yo quiero una autografía. Vente pa' acá. Aquí te vamos a dar el disco autografiado, personalmente. Héctor, tu becho cruzó el charco. Y luego hasta España te quedó. ¡Qué huevo! ¡Otra vez, José! Un besote, mi amor. Muy grande. Sando Máximo, gracias por regresar a Susanita Bonita. El disco salió desde el 13. Sí, en algunos lugares salió antes, pero la fecha oficial era el 18. ¿Qué es hoy? Váyanla a comprar. ¿Verdad? Llame ya. Llame ya. Venimos aquí. Queremos meterle nuestro disco. Venga. Vicente, Vicente Santillán. Este, Vicente Santillán, guay, pero estoy viendo... Me encanta el disco completo. Mándenme un beso, guay, pues aquí es de Guadalajara. Y ya me están viendo raro, jajaja, que se aguante. Ah, es que está en el trabajo. Un besote. Besos. Marías, con la vean rara. Este, qué bonito se siente ver a nuestros chicos de Mercurio. Fan Leal, Compra Legal. Lindo, lindo. Oye, ese hicieron... Esa fue una buena campaña. Sí. Fan Leal, Compra Legal. Fan Leal, Compra Legal. No nada más para Mercurio, sino para todos los artistas, de verdad. Fan Leal, Compra Legal. ¿Lo pueden repetir? Fan Leal, Compra Legal. Aparte, si usted no sabe, Mercurio es el único grupo al día de hoy que ha logrado que no salga su disco en la piratería. Así que están esperando a que salga, no va a salir de la piratería. ¡Ay, chaca! Lo tuvimos en resguero. ¿Podrían cantar un trozo de chicas chicas? ¿Trozo? ¿Trozo? Es que nos esperamos para el reina. Sí. ¿Tú no quieres cantar hoy? No, esperatelo. ¿Tú no quieres cantar hoy? Las garras se salen. ¿Necesitan estar bien en Monterey? ¿Quieres indicar el tiempo a tu cintura y no vas a la vacuta? Si no, vas a ver. ¡Habas de bandera! El video me reencanto. Marta Rafael, arroba yo. Universidad de Guayaquil. Salud. Asten, hájome, guajalme. Poncho, mándame beso. Peace. 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 Estás hermoso. ¿Qué del peace? Que le mandes besos de peace. Mi canción favorita es No y el tiempo a tu cintura, aunque todas me encanta. La medida está parísima. Héctor, mándame un beso. Claro, sí. Alex Cooper. Ay, cálmate. Alex Cooper. Alex Cooper. Un besote. Es Cooper, perdón. No, no, no. Es Cooper. No. Este, mi canción favorita es el disco. Alma Lozano. Manden más preguntas. Manden preguntas a vos. A ver, yo te acabo de decir que manden qué canciones son las que les gustan y ya que mandan las canciones. No, 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 ahora ya me dices que manden preguntas, digamos. No, 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 por eso. Pero preguntas sí, o sea, manda tu canción favorita y pregunta. Nada te satisface, Daniel. Nada me satisface, ningún me embona. Este, amé la canción de No, de verdad es mega rola. Todas me gustaron, pero esta está mega genial. ¿Qué pasó con la presentación de las líneas que mandamos en el video del grito? Todavía no. Cuando sea la presentación del disco ya les avisaremos. Porque todas las que mandaron ese video van a tener acceso directo a la presentación del disco. Así que tranquilas. Este, no, es que... Pesas de Chicago. Sí, sigue platicando. Chicago. A ver, bájale, bájale. Es que ya están los tweets. Gracias, Benoctas. Y digan, Héctor, si me saluda, soy de El Salvador y solo me interesa para verles. Claro que sí, corazón, un beso a ti. Yo quiero darle al cuerpo Mercurio muchos besos. Desde Houston. Otra de Houston. Houston, Texas. Hay que ser una fecha. Otra de El Salvador, también por ahí. Yo quiero saber en qué partes de Estados Unidos van a presentarse. ¿Por qué no incluyeron a su gran inmaldad de garantía en el OCDE? Pues es que no, por eso, por eso, pero, ah, en el disco, en el concierto van a poder escuchar, vayan al concierto, vayan a poder escuchar, así, las que sean, bueno, no sé, Bye Bye. Sí, son como 26 rolas, no sé, como Bye Bye, Creo en Ti, Tienes Magia, Tienes 13 años, este, Cantaré para Ti, Buena Buena, este, Hola Cuarta de la Escuela, Como Dicina, Que La Quiero, este, Sí, Tienes Magia, Bye Bye, Bye Bye, Angela, Azúcar y Maldad, De verdad, de verdad, este, de verdad, el concierto viene machin, un buen de rolas a estar con Tokio, Encontré otra de María José, ese, a ver, Rodrigo, quítate las gafas que veamos tus ojos, No, hombre, es que mis ojos son un poco viscos, quedo de escándalo, chicas, ¿Quedo de escándalo? ¿Eso es bueno o es malo? No, no, por eso me voy a quitar las gafas, ¿eh? No, descándalo. Por eso es que no me las quito. Es un poco visconecto. Muchos besos desde Chicago. A mí no puedo escoger una, este, de las nuevas me encantó el nuevo Saludos a tu, dos besos a mi hermoso niño. Un besote, un besote. Un besote. ¿Qué significa reacción en cadena en su vida y en la de su familia? Acaba, ¿qué significa reacción en cadena? A ver, tú siempre, tú le pusiste, tú le pusiste, tú le pusiste, Ah, Elías fue el que puso el nombre. Básicamente, cuando hacen una división de, ¿qué, qué, qué, qué? ¿De la familia? No, de la familia. Ah, ok, ok, básicamente, ¿qué? No, 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 habla de qué quiere decir reacción en cadena. ¿Reacción en cadena? ¿No puedes decir? ¿No? No, os falte. Ok, perdón. Reacción en cadena, este, normalmente, pues, los átomos, cuando los separas, cuando los juntas, ¿no? Cuando hay un movimiento atómico, se genera una reacción que crea muchísima energía. Básicamente, esto viene del teorema de Einstein, ¿no? De Isaac Newton. De todo ese tipo. Ya, despiérdense, cabrón. No puedes decir groserías en TV Notas. ¿Tenemos algún tipo de penalización? ¿Qué les dirían a los que no son falsos? Ah, esto es muy bueno. Y este puede ser para Rodrigo, porque... A ver. Tiene un buen verbo. ¿Qué les dirían a los que no son falsos? Que pueden comprar de hoy sin finales. No, la verdad... No, la verdad... Está muy padre. ¿Comprado? Ya está actualizado. Todos los que no son fans, igual se quedan con la idea de que en este disco vienen las canciones anteriores de Mercurio, pero para los que ya lo han comprado, saben que vienen esas nuevas versiones. Y están muy actualizadas. Tenemos, por ejemplo, una versión de Chica Chica, que trae un dueto con Tazú. Que está mucho más urbano. Y las tres, la verdad, las tres nuevas están muy actuales. Y no... O sea, ya no es tan a como estábamos hace 15 años ya la cantada. Sí, Lupita. Nos está ya entrando una llamada. Permítame, por favor. ¿Cómo está? Sí, güey. Contéstale, contéstale, hombre. Se cortó, se cortó. ¡Ay, se arroba! ¡Contéstale! Sí, Lupita. Continúa, continúa, Rodrigo. Bueno, cómpretelo y después. Oye, a ver, Poncho, ¿cuál es tu fantasía sexual? ¡El avión! ¡Ay, bien! Le hago la Psycho, güey. ¡SACO! 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 De uno de Carlos Santana se cayó del escenario. Oye, de Juan Gabriel cuando se cayó del escenario. No, el del escritor ya no. Ah, no, pero uno que nos caímos todos. No, lo cierto, ¿no se acuerdan? No sé si les tocó a ustedes un día que fuimos a un evento radio, me parece que fue en Costa Rica o algo así, que estaba lloviendo y que estaba Lidzi cantando que se les cayó la lona con tal el agua y que nos daban toques. Bueno, yo no me acuerdo. Los micrófonos nos daban toques como estaba todo mojado te acercabas el micrófono a la boca y te daban toques y los micrófonos ¿Cómo le toques? A ver, te salió muy bien, güey. A ver, ¡eh, esto fue! Te lo ponías en los huevos. ¿Cuál es el compromiso que tienen para con sus fans en esta nueva etapa? Marisol. Marisol. ¿Marisol de España? Otra vez. No, no. No, eso es María José. ¿Cuál es el compromiso que tenemos, Poncho? Por favor, contesten. ¿Cuál es el compromiso que tienen para con sus fans en esta nueva etapa? Vector, mandame un besuco, dicen también. Eso es María. El compromiso está con la calidad, más que nada, en el disco y en nuestros conciertos, en el regreso, ya no estarán detenidos. Vamos a construir más y mejores vialidades. Y Gabilú es como un poco desesperada. Sí, Gabilú, no te preocupes. ¿Cuándo harán firmado autógrafos? Supuestamente el 28. No, ya hay, ya hay. No, 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 todavía no está cerrada, pero en este... La confirmaron que las confirmaron. Sí, no es al final de este mes, y es desde los principios. Eso lo vamos a estar confirmando. Ya en Twitter, que es o en la página de internet, que es www.hgmercurio.com ¿Qué es la que más les gusta de estar en Mercurio otra vez? Pues yo creo que volver a encontarnos con ustedes, se hacía mucha falta estar en un escenario. Nosotros también hemos dejado volver mucho tiempo, y ha sido muy padre volvernos a encontrar todos. Sí, la buena respuesta. ¿Podrían hacer una firma de cine en Pueblos? No sigamos fingiendo que todo es eterno entre nosotros sin pensar que estamos en un abismo matándonos lento y sin hablar no puedo más duele aceptar pero acabó ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso dice que no! Porque se emociona y se las canta... Casi se da bien esta contenta. Dice, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Gracias, Jesús. Venga. Not Christ. Del Rick. El sábado estamos en un show aquí en México de un profesional de radio, así es que, bueno, vaya, 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 mi abuelita lo quiso comprar. ¿Qué sintieron Poncho, Dani y Héctor con el concierto Chiklets of Tour? Una combinación de seguimientos, no, si, yo fui a Interes, y fue a Guadalajara, que fue el rey tarjero, de hecho, no fue el último que fueron ustedes. Por eso, pero fue como el principio de esa gira, y ahí fue el otro, por eso. No, fue a Guadalajara y Monterrey, eso ya no fue a Cruz, como a Veracru también, eso ya no fui yo ya, sí, ya no fui a eso, el último voto de Monterrey. ¿Cómo es eso? Mi voto, tibio, ingreso, mi cisco, la venta. Antele, chicos, ahora pregunta fuerte, su mejor posición cuando hacen de la novia. ¡Fua! La mejor posición. ¿Cuál es buena? Chivito el precipicio inverso. Con vuelta de carro inmortal al frente. Esa es buena. Algo tranquilo. Normal. Con diarios. Sí, algo tranquilo. Es un duelo. El dueto de Chicas Chic, ¿cómo surgió? Por cierto, de Escándalo, igual a María José. ¡Ah, María José! ¡Eee! 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 ¡No más le damos a María José! Surgió porque nuestra productora había trabajado ya con ellos, y hoy estamos buscando a alguien, ya ven que, pues, a ver si en el final te metí un rap. Y queríamos cambiarlo, queríamos actualizarlo un poco, y nuestro productora había trabajado con este grupo de Azur, y nos enseñó todo el material, todo lo que habían hecho, unos videos, nos surgió interesante la idea, y ya decidimos. Y Denise dice que le mandas un beso a un guitarragaña. A ver, esto está bueno. Dicen que vienen muy preparados y con calidad. ¡Simón! ¡Simón! Pero, ¿por qué siguen haciendo playback? ¡Por playback! ¡A ver, ahorita, ahorita, cada, cada que dicen que canten en vivo ahorita, los esperamos tantito por eso, para que puedan meter la voz, y nos jugamos a hacer el lipsync igual. Hay lugares donde, por cuestiones del lugar, del aforo, de muchísimas cosas no se pueden, tienes que hacer playback a fuerzas, pero no lo hace Mercurio, lo hace todo el mundo. En la mayoría, en los eventos de radio, por ejemplo, como van tantos artistas, a la hora de cantar todos en vivo, pues cada uno lleva sus micrófonos, cada uno lleva sus monitores, y tiene que ecualizar, digamos, el sonido de cada uno de los artistas. A veces no da tiempo de todos, y solo algunos pueden ecualizar, y algunos cantan en vivo, o a veces ninguno, o a veces cuando hay tiempo y se puede hacer la prueba de asumir todos los artistas, todos cantan en vivo. Entonces, estamos cantando en vivo en cuanto se pueda, y en lo que se puede, en lo que se puede. Que vayan a los shows. Que vayan a los shows. Exactamente. El show de Mercurio en vivo, sí. Rodrigo, ¿te casarías conmigo? Ana María. Seguro me caso conmigo. ¿Quiénes serán sus invitados especiales en la presentación? ¿Acaso las que mandamos el grito, y no ganamos para llevar el grito? ¿No? No, sea tranquila. Todo quieren, son unas gandallas, todo quieren. Si mandé mi video, quiero esto, quiero lo otro, quiero... Nada, tranquila, si mandamos un video, van a ir a la presentación, cuando sea la presentación del disco, tranquila, respire profundo. A ver, Brindita, Maldonado, niños, dos Monterrey, dos vuelos. Llegamos a las ocho. A las ocho. Este, ¿qué más? Les costó trabajo aprenderse a las coreografías. Elías. Pobres tontos, si los quieran bailar, de verdad. Yo tuve un entrenamiento formal de ballet, tres, de tres años. Es impecable en todos los huesos. Se me hacen pocos para ti. Ahora bailes hip hop. Váyanos a ver a los conciertos, igual que a los del play. Estamos bailando como nunca. Este, ¿de qué más les platicamos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es que ya me olviden mucho más. No, dale, dale, mi Dani. ¿Tiene que haber otras? No, a ver, en la Puebla. Ah, de hecho, ya estamos platicando. Muy probablemente, antes de que cerremos el año, vayamos ya a concierto a Puebla, Guadalajara y Querétaro. Ya, las fechas ya, seguramente la semana que viene, ya estaremos muy probablemente dando fechas ya de conciertos. Denís favor al tírculo de tu cintura. Muy bien, Luis. Pues quiero un backstage aquí en Veracruz, ¿cómo le hago? Auxilio. ¡Palmerita! ¡Ay, no pides nada! Primero tienes que comprar un escenario, después de decirlo. Quiero un backstage aquí en Veracruz, ¿cómo le hago? Si, si compras un escenario, ya tienes un backstage, ponte atrás. Maldas. Últimas preguntas, me parece... Yo quiero leer esta. Una verdadera fan no pregunta a Duplé, Iván. ¡No, está bien! ¡Ay, no, claro! No nos escuchamos esto. ¡Pregúnten! ¡Pregúnten todo para nada! ¡Pregúnten todo para nada! ¡Pregúnten que somos sintomas! ¡Exacto! ¡Alego! Este... Ya queremos reacción en cadena en Bolivia y ustedes, ¡Opio! ¡Opio! ¡Alego! 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 Nosotros ya queremos el opio también. ¡Alego! ¡Opio! ¡Opio! ¡Piii! Fui al evento de... Y cantaron en vivo. Las voces se escuchan genial. Yo soy testigo de eso. ¡Ah, qué bien! Alguien que me desmienta. ¡Que se atrevan! ¡Que se atrevan! ¡Ándale! ¡Andale, Cherry! ¡Tómala! Eso es este... ¡Cherry! Este, Poncho, te amo. Beso a todos. No te hagas equilibrio. No te hagas un abrazo. Ah, sí. Tenemos una chica por ahí. Claro. Creo que... Cantante de los noventas... Con qué cantante de los noventas tuvieron una aventura. ¿A dónde? Dani, ¿a dónde fuiste a la escuela? Que no sabes qué era. Es que no fue. Güey, es que está chiquitito, güey. Sí, 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 está pequeño. Entonces... Venga, venga. ¿Cuál era la de los noventas? Este, ¿con qué cantante de los noventas tuvieron una aventura? ¿Ah? ¿Con el rey? ¿Con el rey? ¡Con el rey? ¡Con el rey! ¡Con el rey! ¡Con el rey! ¡Con el rey! Por eso, fue más de la cercanía. No, la verdad. Adriana ya está locada, mira. ¿Por qué no leen mis preguntas? ¿Acaso están muy fuertes? A ver, mi madre. ¿Qué media de zapatos usan? ¡Ay, qué fuerte! Este, yo calzo del 9 y medio. ¡Ay, qué partida! ¡Gringo! Yo calzo del 12 ucraniano. Yo soy del 18. Ve mi foto, Carlos. Estoy muy feliz. Ah, sí. Dani, ve mi foto. En este caso, estoy muy feita. Ah, pero vean, no abre esta cosa más. No, es que no vas a poder abrir la puerta. Exacto. ¿Por qué no leen mis preguntas? A ver, a ver. Rodri, manda un saludo y un beso. A ver, ya, a ver. ¿Qué tipo de ropa interior usan? A ver, enseña mucho. Calzón normal, ¿no? De hombre, como de... El mío sí tiene así como... Usamos... No usamos de los de bikini, obviamente. Rift Boxer se llama, ¿no? Rift Boxer, sí. A ver, te os lo enseñan. Venga, lo dejo. Pero el que se paró. ¿Alguna vez se han disfrazado o ha hecho algo raro para huir de sus fans? Poncho se... No, no, yo me acuerdo una vez. Dani, Dani, Dani. Estábamos en espacio 98, güey. Ya me disfrazo de Elías. Como nadie lo quiere. Ah, no hay más Elías. Y ya me sale un corriente. Te voy a dar un madrazo. Estábamos en espacio 98. No, el madrazo ya fue hace mucho tiempo. Estábamos en... Ven, déjenme contar mi anécdota. Sí, Elías. Gracias, gracias. Estábamos en espacio 98. Y estaba yo con un conductor de TeleHit. Yo estaba seguido en TeleHit. Y de repente Dani llega con una chica, pero... Chica. Dani con un bigote así como de... No, no es cierto. Refinado. No lo reconocí, te juro por mi vida no te pude reconocer. Pero estabas disfrazado. Sí. Traía un bigote de caracterización. Me agarraron en Televisa y me pusieron caracterizaciones. Para que pudieras caminar ahí. Ay, no es cierto. No lo reconocí, güey. No lo reconocí, te lo juro yo. Así de... ¿Qué es ese güey, acá? Erika, un besote. Ya se enojó. Otra vez. Sólame un poquito de amarte en exceso. Vamos a sacar a mis vecinos en España. No, vamos a cambiar. Estela. Se sienten cuando las pances es... Los defendemos acá, payestada. ¿Qué sienten? ¿Qué sienten? Muy, muy marido. Pues es lo que se debe hacer. ¿Cómo las hacen para mantenerse hermosos? A ver, Elías. Él dice Héctor, mándame un besote, amo. Bajo. Beso, bajo. ¿Cómo las experimentan de hermoso, Elías? Mascarillas, aguacate. Los ojos. Los ojos que haces con nosotros. Pocho, que no se hagas un split, por favor. Todos los días se pone... Pocho. Pepino en el cutis, Elías. En el cutis. Oye, que cada vez un split, Pocho. Ah, sí, ahorita. Sí, ahorita. No hay suficiente espacio a ti. Te quita la compu. De sus sueños de adolescentes, ¿cuál han cumplido? Y ¿cuál les gustaría cumplir? Cada uno de los canaderos, ¿no? ¿Qué sueños de adolescente que se te cumplió? Te las compí todo, ¿eh? Se me ha cumplido todo lo que he soñado. Ser piloto, ser cantante de las cosas. Pocho, ¿qué sueños de adolescente se me cumplió? Adolescente, pues, entrar a Mercurio. Exacto. Gracias por participar. Sí, lo mismo. Que se acabara Mercurio. Rojo, faltó mi beso. Beso. De mi pregunta. ¿Qué les dirían a los esposos, novios, papás y mamás de sus fans? Que después de tantos años hemos regresado a nuestras monteras de adolescencia. Téngales paciencia. Díganles que nos comprendan. Que se unan al club de fans, hombre. Que les den dinero para el disco y para los conciertos. Que las dejen. Y pero a los esposos también. Que les den más dinero. A los papás. La quincena. Para que compres. Que les den dinero. Y que estén tranquilos porque esta vez no le vamos a hacer nada a sus hijas. Güey, que estás muy chingado. Y por esta vez me refiero a que nunca pasó nada. Nada que no quiera. Exactamente. Héctor, ¿con qué actriz mexicana tienes una pandemia sexual? Ya lo dije, ya lo dije. ¿Quién? ¿Actor? ¿Quién? ¿Quién lo trae? Yo sí sé, yo sí sé. Ahí está. ¿Qué lo dijiste? Si una fan le roba un beso, se enojan. Pero esa ya tuviste tus caberes, ¿no? A ver, silencio. No lo dije. Sí. Si una fan le roba un beso, se enojan. A Héctor le fascina. Sí. El otro día le conté seis veces en la boca. ¿Qué? No, mames, esto está igual que la vez pasada. Se levanten. A mí me tocó otra vez. ¿Sí? ¿A mí no? No, no puede haber sido. Tres veces. A ver, tres veces. Pero te tocó hoy otra vez. Sí. Y yo y Dani. Sí, te tocó hoy otra vez. No, mames. Tú te sacaste ahí, tú te vas a decir, ay, esto es broma porque esto es imposible. Sí. Sí. Oye, ¿es funciona de la misma manera que la pasada? Sí. Aquí nos van a ir apreciando las pedagas, a veces se van desplazándose abajo. Y luego, ¿as? Sí. La acción. Exacto. Están cayendo muchísimas, entonces, si nos podemos ir dando un poco de velocidad, ¿cuándo nos ponemos? ¿Cuándo nos ponemos? Tenemos media hora de cuarenta minutos. Evidentemente. ¿Cómo están? Qué buenitos. ¿Cómo están, chavas? ¿Cómo están, amigos? No, pues ya nos habían dicho mal. Hola. ¿Por qué no le vas? No. Gracias a eso yo tengo una pata de palo. Nos comimos a Rodrigo, ¿no es cierto? No sé, no sé. Estaría muy difícil. Me tendría que poner a pensar muchas horas que no tenemos tiempo. ¿Cuál ha sido la decisión difícil? Pero yo creo que en la vida todos tienen que tomar decisiones. ¿Qué te parece, Elias? Si ya no dices nada, en lo que lo pienses los demás. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Elias? ¿Por qué no lees esa de Roma? Jesús Sánchez. ¿Por qué? ¿De Roma, de verdad? A ver. María Gabor Mendoza. De Roma, Italia. Escribo desde Roma, Italia. Nos gustaría ver esa química que hay entre ustedes. Es hermoso. ¿Qué? ¿Qué duro tanto? Me encantan las canciones de este nuevo disco, aunque no lo he podido comprar. Espero cuando retorne a mi país que lo pueda hacer. ¡Fachita! Ya, ya se cayó. Perdón. Perdón, perdón, nos vemos mañana. No, 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 no. Este, compradores, perdón, ¿cuál es el Facebook? También tenemos Facebook y tenemos Twitter. ¿Qué son? Eh, arroba Grupo Mercurio, Twitter y www.hgmail.com Y nuestro Facebook es Grupo Mercurio. Y también puede ver la información. Eh, Jesús Sánchez, ¿cuándo vienen a Colombia? Pues, planes, pero todavía no lo estamos publicando. Sí. Es, eh, en realidad, ¿qué se siente ser la inspiración de muchos artistas ahora? ¿Qué se siente ser la verdad? Bueno, desde que me habló de Enrique Iglesias, le he inspirado en mí para llevar a fútbol. Yo tengo que tomar vuelos, vamos. ¿Vas a derivar? Este, yo soy positivo. Positivo yo y las fans, este... Venga, venga. Las fans rockeadoras y yo... ¿Se nos paró la locura? ¿Qué es esto? ¿Y tú? ¿Se nos acabará? Ay, yo ya lo que sea, de verdad, de lo más que liar, de lo más que liar, de lo más que liar. Este, Angie Rivera, son geniales, cantan precioso, me gustaría que venieran a Ecuador. Ya fuimos a Ecuador. Ya fuimos. Ya fuimos. Queremos que otra vez. Este, Solibarra, I like, reacción en cadena, está súper padre. Bueno, pues, gracias. Marta viejitos, que pasó. Desde México, ¿a dónde pueden encontrar las fechas para sus presentaciones? ¿Tienen concentrado? ¿A su hora? Sí, tenemos concentrado. No sabemos cuándo, pero... Después sí la puedo. Pero en la página de internet. Oye, ahorita que preguntaron cuál era nuestra canción favorita, eso, ¿por qué no te dirán más? Sí, ¿cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar en tu vida? Fue la vez cuando... Ah, Mercurio. Estábamos atrapados escalando en una montaña, tuvimos que decidir a quién nos comíamos. Esa sería una decisión difícil. No sé, no. Después, este, mañana nos esperamos en Monterrey, a la Silvia, que elita, y vamos a estar mañana en Monterrey. Les propongo un poste de Reón el sábado. El domingo, el sábado. El Lío, el sábado. No, el sábado estamos aquí. El domingo. Y parece que ese tiempo va a gustar en Guadalajara. El sábado, el Lío, el sábado. A ver, Erika Montes pregunta, ¿cuál es la canción favorita de cada uno de reacciones? Ah, de... A ver, para mí, no. Para mí, de las nuevas, también sería no. ¿En qué fue eso? ¿En qué fue eso? Se la pela, no es cierto. Es no, y he dicho. A ver, dice Silvia, Silvia, definanse cada uno con una palabra, y luego definan a sus fans. Primero a sus fans. No, espérate, empieza ahí. Perseverante las fans. Las fans perseverantes. Y yo, sincero. Apasionadas y sabroso. A ver, dice las fans, este... Todo. Y yo, pero en una palabra. Todo, 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 todo. Yo, disimitado. Ah, ahí le poteo. Más que tú, güey. A ver, a ver, bienvenidos al chat, bienvenidos al chat. A ver, ahí les va. La primera viene de... Bueno, señor, gracias a... Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Señor, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos aquí el día de hoy. A todas las personas que están conectadas. La noticia de hoy. ¿Cómo en Sam? No, la noticia de hoy, Daniel. Es el disco. Ya está en todos lados el disco. Hoy en físico y en digital. No, en digital. No, está pendiente. No, no, está pendiente en digital. Perdón, pero ya está en físico. Ya está en físico en todas las tiendas, en todos los lugares, en la República. Vaya, pero ahora sí la primera pregunta es pendiente. Bueno, ahora sí, Pepita Pérez. Bueno, nada más nos está felicitando. Muchas gracias, Pepita Pérez. Este... Krishna Vendieta de Nueva York. ¡Ah, de New York, New York! Héctor, te quiero a comer a besos. Vamos el 3 de noviembre. ¡Ah, de New York! Gracias, Pepita Pérez. Se dice que van a ir. Todo el periodo chino, toda la gente de Estados Unidos. Se queda mucho más cerca de parte de los bolsos. Es un bien baratísimo de ir a tener. Si no se están viendo en North Carolina. Sí. Oceano, o Chicago. Vaya, no pasa. O patrón. Lucero Rodríguez. A ver silencio cuando vamos a Nuevo Laredo. Todavía no sabemos. Pero no, pero está. Está relativamente cerca. Ahí.